saludos mi gente saludos saludos buenas tardes buenas tardes a los amantes de la tortura buenas tardes a lo que son fieles de este hermoso canal amante de la tortura rd miren mi gente me todo la están comiendo arroz cocinado están ella tranquilita comiéndose su arroz cocinado mi gente cuánta especie de tortura tengo cuánta especie de tórtola tengo tengo cuatro especies de totalmente cuatro especies de tórtola tengo rolones de monte rolones de monte son de los bosques de república dominicana habitan en los bosques de república dominicana los rolones de montes tengo a las blancas en ella tengo ya suelta los pichones lo más grande los artes ya en el criadero ya yo comenzó lo se defienden bien solo tengo a las blancas que también son comunes en los bosques de república dominicana todo esto las blancas con estas son dos tórtolas de collar domésticas o collarines son tres no son comunes en los bosques de república dominicana son tórtolas extranjeras que la traen los veterinarios al país tórtolas collarines o de collar doméstica esta tórtola es nativa de áfrica esa tórtola es nativa de áfrica la de collar doméstica tórtola turca o habanera ese es un pichón se que está ahí de tórtola turca o tórtola habanera son nativa de turquía por eso se llaman tórtola turca son nativa de turquía tórtola turca las alas blancas son nativa de asia tórtola asiática o tórtola a las blancas los rolones no lo voy a mentir no sé de dónde son comunes no he investigado eso todavía mi gente si yo tuviera más espacio estuviera otro criadero porque la tórtola el nuevo no tiene mucha especie de tórtola es un solo criadero no es recomendable no es bueno pero como solamente tengo este espacio y me gustan la tórtola la tengo toda junta ahí pero no es bueno tener tanta toda tanta especie de tórtola junta si tuviera más más espacio tuviera otro criadero donde tuviera la a la blanca junta con la tórtola turca la a la blanca junta con la tórtola turca o habanera y tuviera otro criadero con los rolones de monte y la tórtola de collar doméstica colones de monte y la tórtola de collar doméstica la tuviera dividida en dos criaderos pero también es bueno tenerla a paz aparte sobre cada especie aparte pero es un libro así porque tendría que tener cuatro criaderos y mucho espacio e invertir mucho dinero también y así no emocionante tener tanto criadero porque usted tiene que sentarse en uno primero para embullarse en un criadero después sentarse en el otro y después en el otro y así sucesivamente ya ustedes saben mi gente suscribanse al canal denle like activen las notificaciones con falta en el vídeo para que seamos más saludos que dios derrame muchísimas bendiciones